¿Sabías que originalmente la aventura de las emociones en la mente de Riley no sería con alegría y tristeza? Pues sí, la idea original de Pixar era que Miedo fuera uno de los protagonistas de la película junto con Alegría. La historia sería bastante similar a la que vimos en Intensamente, pero con la gran diferencia de que en lugar de tristeza, quien participaría en el viaje de regreso al centro de control de las emociones de Riley sería el personaje morado. La cuestión es que durante el desarrollo de la película, Pete Docter se dio cuenta de que Miedo no era el personaje adecuado para enseñar lecciones a Alegría, por lo que eligieron a tristeza para emprender el viaje de crecimiento junto a Alegría. Resultó ser un gran acierto creando esta película histórica amada por millones de personas en todo el mundo. Este es uno de los 12 secretos que casi nadie conoce de Intensamente y que compartimos hoy contigo. ¿Te has imaginado cómo sería si en lugar de llamarse Intensamente, se llamara la película sin título de Pixar que llevará dentro de la mente? Pues sí, lo creas o no, ese fue el nombre de la película durante un buen tiempo. Esto se debió a que cuando se creó la idea de Intensamente, decidieron que el nombre sería una de las últimas cosas en definirse, pero todos sabían que la historia se desarrollaría dentro de la mente de una adolescente. Este es en realidad un secreto mezclado con curiosidad y con leves toques de teoría. En algunas escenas de la película, tristeza y alegría están en el lugar donde se almacenan las esferas de recuerdos de Riley. Pensando en ello, podemos decir que todo lo que está allí es algo que Riley ha visto en algún momento, ya que, de lo contrario, no sería un recuerdo, ¿verdad? Ahora que estamos de acuerdo con eso, ¿sabías que entre los recuerdos de Riley hay escenas de Up, incluyendo el matrimonio de Carl y Ellie? Esto sugiere dos opciones, o Riley vio en algún momento en el mundo real a Carl y Ellie en vivo, o en el universo de Riley existe la película Up y ella lo vio en algún momento de su vida. Es decir, incluso si Riley vio eso, no significa que sea real, ya que también podría ser la escena de una película que haya visto. Pero si realmente es un recuerdo real, significaría que Riley convivió con la pareja de Up e incluso estuvo en su boda. Seguro que sería increíble, pero sensacional. Otro recuerdo encontrado en la cabeza de Riley que hizo que los fanáticos especularan sobre la conexión entre las películas de Pixar es el recuerdo de Riley en el que vemos el patio de la guardería de Toy Story 3. Si te fijas bien, notarás que es el mismo lugar. Es decir, lo mismo que dijimos sobre Up se aplica aquí también. O Riley estuvo en el mismo patio de recreo que aparece en Toy Story 3, o esta es otra película que existe en el mundo de Riley y ella la vio. De ahí viene su recuerdo. Pero ¿sabes qué hace que mucha gente no crea en esta segunda opción? El parecido gigantesco entre la madre de Andy y Riley, que se parecen mucho, lo que levanta la sospecha de que ambas pueden tener algún lazo de sangre, como tía y sobrina, o incluso ser la misma persona. Es decir, Riley sería la madre de Andy en Toy Story. Si eso fuera cierto, mi mente simplemente explotaría. Pero nada de esto está comprobado, son solo teorías, aunque tengan bastante sentido. Pues sí, originalmente el personaje de Tristeza sería del género masculino al igual que Ira y Miedo. Según el equipo creativo de Pixar, se crearon no cientos, sino miles de bocetos diferentes de diseños específicamente para Tristeza. Tanto que la concepción final del personaje fue completamente diferente a la creada inicialmente para él, que en realidad sería ella. Tristeza sería bastante grande en comparación con las otras emociones y tendría una forma más cuadrada y menos regordeta, como se puede ver en esta imagen, en este panel promovido por Pixar durante la producción de la película. Y otro detalle, tampoco tendría piernas. Lo único que todos tenían claro era que el personaje debía llevar un suéter blanco de cuello alto independientemente de su género o forma. ¿Por qué? No tenemos ni idea, pero era algo que Pete Docter había exigido que formara parte del personaje. Esta fue una de las mayores preguntas que Pixar recibió después de que las personas vieron la película y la adoraron. Según Pete Docter, la decisión de hacer de Tristeza una de las protagonistas se debió principalmente al hecho de, abriendo comillas, no hay forma de evitar la tristeza en la vida, cerrando comillas. La idea era que el público se identificara con Riley y sus constantes cambios de pensamiento y humor causados por sus emociones. Por eso, alegría era necesaria, pero solo ella haría la película un tanto limitada e incluso mentirosa, ya que con el tiempo todos se dan cuenta de que la felicidad no es constante, y se alterna con otros tipos de sensaciones, siendo la tristeza una de las principales junto a la alegría en el mundo real. Por este motivo, se mostró esto en la película y por supuesto funcionó, ya que la película fue un gran éxito. Si te gustó Intensamente y estás contando los días, al igual que nosotros, para poder ver Intensamente 2, comenta aquí abajo hashtag secreto, en referencia a los secretos de la película que te estamos contando ahora. Cada una de las emociones de Intensamente fue creada e inspirada en algo que realmente existe en el mundo real. La alegría fue inspirada en una estrella, la tristeza en una lágrima, el miedo en un nervio y la ira en un ladrillo. Y el único personaje inspirado en un alimento fue Asco, ya que fue hecho pensando en un brócoli, por eso es verde. Y es precisamente por eso que la propia Riley tiene aversión total y completa al brócoli cuando es bebé. Lo que se refuerza una vez más cuando ella y su madre salen a comprar pizza y solo encuentran de brócoli. El detalle es que el creador de la película, Pete Docter, afirmó que en realidad a él mismo le encanta el brócoli. Pero como todos sabemos, Riley fue inspirada en su hija, así que probablemente a ella no le guste nada el brócoli. Incluso la pizzería de Yeast O'Idem, a la que Riley y su madre van a comprar, existe en la vida real, y está muy cerca de la sede de Pixar que realmente está en San Francisco. Lo más divertido es que la pizzería tiene un sabor especializado por día y realmente hay un día dedicado a la pizza de brócoli. Estoy seguro de que Pete Docter debe comprar una porción en ese día. Si hay algo que intensamente deja claro es que todos podemos cambiar de opinión sobre la forma en que vemos el mundo. Esto queda claro cuando vemos que dentro de la cabeza del padre de Riley, la emoción dominante no es la alegría, sino la ira. Mientras que en la cabeza de su madre, quien está en el centro del comando de control es su versión de tristeza. Lo que deja claro que aunque la alegría haya sido la emoción dominante en la infancia y adolescencia de ambos, con el paso de la vida y con sus dificultades, probablemente las emociones más constantes terminaron siendo las dominantes en sus mentes, cambiando un poco el orden de los sentimientos de cada persona. Lo cual tiene total sentido, ya que a medida que envejecemos, la adolescencia queda atrás y es normal que tengamos que asumir nuevas responsabilidades y enfrentar desafíos aún mayores. Y en esos momentos la alegría seguirá estando allí, pero no será la emoción principal en muchos momentos más. Quienes vieron intensamente siempre recordarán a Big Bon y su sacrificio para que alegría pudiera llegar a su destino. Pero lo que poca gente sabe es que el creador del personaje no fue uno de los brillantes diseñadores e ilustradores de Pixar, sino una niña de 7 años de edad. La niña en cuestión era la hija de Kim White, directora de fotografía e iluminación de la película. Pixar realmente quería que el personaje surgiera de la mente de un niño. Incluso el mismo dibujo hecho por la pequeña niña de 7 años fue el mismo usado en la película como si Riley lo hubiera hecho en la pared de su casa. Esto es ser original. Pixar merece un aplauso por esta idea. Lo que nos lleva a otro secreto. Quien no estuvo atento a la película probablemente pensó que había visto a Big Bon por primera vez solo cuando alegría y tristeza se pierden en el laberinto de los recuerdos a largo plazo. Pero ¿recuerda esa escena que mencionamos antes de Riley dibujando a Big Bon? Así es, ocurre mucho antes de este encuentro. E incluso Riley menciona el nombre de su amigo imaginario. Escucha. Debido a la música de fondo en la escena, mucha gente ni siquiera escuchó a la pequeña Riley mencionar el nombre del personaje que sería tan importante en la película. Pero seguramente ya estaba allí, mucho antes de que la mayoría se diera cuenta. Este secreto es en realidad una teoría que está completamente relacionada con la teoría de Pixar de que todas las películas de la empresa ocurren en el mismo universo. Pero el hecho es que al menos esta parte es un poco reconfortante. Presta atención. Ella dice que Big Bon en realidad originalmente sería de la dimensión de los monstruos, al igual que Mac y Sully. Y que fue a asustar a Riley y cuando era niña terminó encariñándose con ella, volviendo siempre para jugar y divertirse juntos. Lo que significa que cuando desaparece en la mente de Riley, en realidad estaría regresando a su dimensión de monstruos una vez más y nunca podría volver al mundo humano. Lo cual sería triste, pero seguramente sería mejor que desaparecer para siempre. ¿Crees que esta teoría tiene sentido? Comenta aquí abajo para que sepamos tu opinión. Chicos, estos fueron los 12 secretos que compartimos hoy sobre Intensa Mente de Disney Pixar. Y para que no te pierdas más contenido genial, seleccionamos estos dos videos para que los veas y disfrutes. Créeme, ambos son muy buenos.